Según geólogos, la peligrosidad de la cuesta El Plomo está relacionada a fallas geológicas que la rodean, áreas con curvas y su construcción en pendiente muy pronunciada, pues para construir esta vía no fue aplanado el terreno. El terreno geológico de lo que está constituido, el cerro de la cuesta El Plomo hizo darle daño, son materiales piroclásticos que llamamos en geología, ya que no es otra cosa que de sucesivas erupciones volcánicas se van depositando materiales sueltos, poco consolidados como son arena, ceniza y fragmentos grandes, desde medianos a grandes de lava, de coladas lávicas. Entonces todo esto hace la inestabilidad porque se está desprendiendo este material hacia la carretera. El geólogo Dionisio Rodríguez explicó que la falla de Nejapa atraviesa este tramo vehicular. Rodríguez coincide con la propuesta de ingenieros quienes en otra publicación de este medio de comunicación aseguraron que una solución sería prohibir el tráfico de vehículos de carga, pero a la vez crear una vía alterna exclusiva para ellos, como lo es la ruta del viejo ferrocarril que está cercana al lago de Managua y que va a conectar por la zona de Miraflores. Primero debería ser prohibido el paso del transporte pesado, camiones, furgones, porque la pendiente de esta carretera es muy grande y muchas veces se escucha que los frenos fallaron, que la velocidad aumentó, que la flexión del mismo vehículo no fue el adecuado, etc. La velocidad con que baja un vehículo y la velocidad con que subió otro vehículo liviano no es la misma y el transporte pesado opone un grave riesgo principalmente a los vehículos livianos. Según el geólogo Eduardo Mayorga, en la década de los 70 este tramo de carretera fue ampliado de dos a cuatro carriles, además pasó de ser una vía de tierra a concreto, pensando que con esto resolverían la peligrosidad, sin embargo aseguró que no se ejecutaron los debidos estudios geológicos, geofísicos, geotécnicos y de amenaza sísmica. El nicho de reyes, del deslizamiento cuando uno viene bajando desde la gruta Javier hacia abajo y se ve perfectamente la abertura de la falla geológica, que es parte de todo lo que es el sistema de falla del individuo de Japón-Miraflores. Eso es desde el punto de vista tectónico, tenemos una falla geológica, desde el punto de vista de las amenazas por la inestabilidad de la era, tenemos un deslizamiento activo y de parte de la característica de la hidroestetil gráfica, tenemos secuencias alternándose, de todas arenosas con ceniza, todas arenosas compactas, todas arenosas fuertes y vibrita, piedra cantera, material muy denso, muy compacto, muy pesado. La falla de Nejapa que atraviesa la Cuesta El Plomo está en dirección norte-sur, iniciando su trazo desde la laguna de Apoyeque y Jiluá, atravesando la Cuesta El Plomo, la laguna Sososca, la laguna Nejapa y finaliza en planes de Nejapa. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.